Hoy tenemos jornada de puertas abiertas en Eleven Fitness de una nueva disciplina como es BodyFlex con un montón de beneficios tanto estéticos como emocionales para nuestro cuerpo, el cuerpo de la mujer. ¿Qué beneficios tiene? Pues a nivel de tonificación, a nivel de eliminar grasa, pérdida de kilocalorías, etc. A nivel de core y abdominal tonifica muchísimo esta serie de abdominales, elimina grasa visceral y grasa estética. Pierdes muchísimas calorías como os he dicho y es un completo entrenamiento. Impartimos clases grupales y personales en diferentes horarios así que os invito a que realicéis esta práctica que tiene un sinfín de beneficios. Os doy la bienvenida a Eleven Fitness.